Al escenario, los competidores. 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 Competir en 42, de frente, correcto, 43, igual, 45, la mano a la cintura, 41, de frente a los jueces, de la red. Cerro de la acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 43 horas, primera vez que llamamos la playa. De frente a las jueces. Y en el espalda. A personas en fondo del escenario. Miren todos hasta el fondo. Ordenalos numéricamente. Bautista, ordenalos numéricamente. Ordenalos numéricamente. Vamos, frente. ¡Vamos, frente! ¡Vamos, frente! Vamos, frente. ¡Vamos, frente! y Bautista de lado derecho, tranquilo, no hay dos está en el medio de masticar chicle, el señor oficial pasaría del reputador número 39, Paul Fonseca Samoyanti y Germani Guacho, adelante y Bautista de lado derecho, tranquilo, no hay dos gracias por tu tiempo, adelante, y con fichero número 40 por favor, ahí está la línea media, a la línea media y Bautista de lado derecho, ahí está la línea media, a 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 la línea media y Bautista de lado derecho, ahí está la línea media, a 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 la línea media Fargo, Fargo Continuamos con el centro de tiro Capitón número 41 Ángel de suidad en casa fuerte Tros a la hora ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos, lúcete! ¡Vamos! Transiciones, ¡vamos, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Muy fuerte! Se está posando con la multirita Se tiene que portar como multirita Si no se le va a pasar Se está apretando como multirita Eso está prohibido En solo el número de 13 Que el continuó el número de 21 Luis Ángel Dúñico Guilherme Conchit Barraca ¡Nueve! 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 Nedaña de Plata Para entre el 22º Número 40 25 el amor Villanueva ¡Vamos, Ángel! ¡Aplausos! Decisión cuando después se queda la categoría de 15, el competidor número 44, aunque posee una de mis apuntes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!